Bueno, lo primero orgulloso, sobre todo nuestro poquito grano de arena, sobre todo para que llegue a la gente y sobre todo esa prevención, que siempre hablamos, igual que los jugadores, muchas veces intentamos prevenir que vengan ese tipo de lesiones con trabajos, pues bueno, este tipo de cáncer lo podemos prevenir yendo antes al médico, hacer alguna revisión, como os he comentado antes, muchas veces somos muy reacios de ir al médico y podría ser fundamental para salvarnos la vida. Bueno, Luca lleva un tiempo parado, parece que ya ha vuelto a entrenar con el grupo, veremos a ver mañana cómo ha estado y tampoco hemos hecho mucho trabajo y bueno, esperemos que ojalá esté para jugar el domingo, porque bueno, es un jugador importante para nosotros y le queremos tener lo antes posible con nosotros. Entonces bueno, en función de todo lo que se oye y todo lo que pasa alrededor, el jugador del Atlético de Madrid va a seguir de momento siéndolo y va a competir como siempre lo hace con todas las ganas y con toda ilusión de que esté el Atlético de lo más alto. Bueno, Marta es un granísimo jugador, siempre lo he dicho, yo he jugado con él desde pequeñito aquí en la cantera del Atlético de Madrid, pero por circunstancias pues ha estado en varios equipos y bueno, sí que es cierto que se ve un rumor, no es un jugador, no es un jugador del Chelsea, hay que respetar al Chelsea y bueno, ahora mismo estamos los jugadores que estamos aquí y no hay que pensar en los que están fuera, si viene pues será bienvenido y no te puedo decir nada más. Pues mira, tuvimos una salida muy difícil en Sevilla, luego en Girona hicimos un gran partido, no pudimos conseguir la victoria, parece que nos cuesta mucho trabajo ganar al Girona y bueno, de momento yo veo al equipo bien, vamos creciendo después del parón de Navidad, es que parece que no, pero cuesta otra vez volverte a enganchar y veo al equipo enchufado y tenemos que hacer este domingo el punto en Sevilla, lo tenemos que hacer, bueno, no ganando en casa con nuestra gente.